Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal Esta vez les voy a mostrar, les voy a ir explicando una serie de imágenes que me enviaron Y bueno pues vamos a verlas Son estas Bueno pues, esta imagen me recuerda mucho a Dragon Ball Evolution Si, básicamente la serie que no, bueno ni serie, ni una pelicula Esta es de Dragon Ball Super, el primer cap Y en realidad me encanta mucho esta imagen Y por lo tanto pues por eso me agrada pues Vamos a ver otra Bueno pues esta, esta imagen es de Dragon Ball Super cuando Goku llega con Zamasu Si no, con Zamasu Y esta es del Super Indus, cuando pelea Black Goku contra él Así se transforma en esto fácil Es Zamasu En el opening de la serie Y pues Este es el mismo en Zamasu Pero nada más que con Ya antes de pelear contra Goku En Super Saiyan fase 2 Y esta es del opening, no, del opening Es de cuando Black llega al futuro Al futuro, Mai muere Y bueno pues, aquí ha sido todo Espero que les haya gustado este video Si les gustó, si les gustó, regalme muchos likes y suscríbanse Bye N dennés Cross